En una clínica de Cali permanece la niña de un año que fue impactada por una bala perdida en medio de un enfrentamiento entre hinchas del fútbol. Las autoridades ofrecieron una recompensa por la captura de los responsables. Los familiares de la pequeña piden justicia. Carlos Aponte, ¿cuál es el estado de salud de la niña y a cuánto asciende la recompensa por los responsables? Estefani, televidentes, muy buenas tardes. El estado de salud de la menor es crítico, permanece en la unidad de cuidado intensivo de una clínica del sur de la capital del Valle en observación permanente. En cuanto a la recompensa, dicen las autoridades que ofrecen hasta 10 millones de pesos para quien dé información que logre capturar la persona que disparó este proyectil. La pequeña se encuentra bajo pronóstico reservado. Sus familiares afirman que los médicos ya hicieron todo lo humanamente posible y que ahora solo esperan que un milagro pueda salvar la vida de Celeste. Estamos esperando hablar ahora con el neurólogo para que nos dé lo que encontraron en el examen. No entienden cómo la intolerancia por el color de una camiseta o un grafiti se puede convertir en la causa por la que hoy médicos, familiares y vecinos oran para que la pequeña pueda sobrevivir. Hoy en la noche los vecinos y los familiares se reunirán en una velatón para pedir por la vida y la salud de esta pequeña. Más que un equipo somos seres humanos y tenemos que valorarnos, respetarnos, amarnos y no estar pegados de un trapo. El alcalde de Cali rechazó estos hechos de violencia, reiteró el ofrecimiento de hasta 10 millones de pesos para quien dé información que permita capturar a la persona que disparó el arma. Judicializar donde irresponsables, irregulares y ampones tengan armas de fuego y generen un acto violento, la tarea es judicializar. Tras la indignación generada en la comunidad por este hecho, la policía realizó una intervención en el lugar, pintaron los muros de la discordia y pidieron que el deporte no se convierta en escenario de violencia. Pues bien, dicen los habitantes de este sector del oriente de Cali que las peleas entre los hinchas del Deportivo Cali y de la América son constantes. Por eso están haciendo un llamado a las autoridades para que haga presencia, sobre todo en los parques y en los sitios donde ellos hacen estas reuniones. Es la información desde el norte de Cali, Carlos Aponte, Noticias Caracol.